hola qué tal de youtube y facebook que nos ven cómo están el día de hoy estamos listos para un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy vamos a jugar en la pimbala amigos de cinco pelotitas vamos a ver si nos podemos llevar un buen premio casi no juego aquí porque no me acomodo con esta palanca de plano se los he dicho en bastantes veces creo que en todos los vídeos como que se atora la última pelotita y es difícil de tirar pero nos hemos llevado excelente premio no digo que no en muchas ocasiones nos falla bastante es de a cinco pesitos no es de a diez y vamos a tratar de llevarnos un buen premio ya alcanzamos a armar aunque sea la de ocho aunque esta es la difícil la última pelotita vamos a ver si le alcanzamos a pegar en una de esas y se alcanza a hacer amigos vamos a ver ojalá que se empecemos con un premio chingón vamos a ver a una vez le pegué el bonus aquí aunque la palanca no sirve ahí está papá era que es lo que les estoy diciendo lo malo es que es de a cinco pesitos apenas son doscientos pesos pero está bastante bien creo que iniciamos con el pie derecho estoy jugando trescientos pesos tenemos cuatrocientos vamos ganando cien como ciento cuarenta más o menos la primer vueltecita pues si se me escapó ya se vino a meter la dieciséis ni modo esta si ni cómo ayudarme yo mismo porque creo que la venta no no sé si se quedó solita o qué onda pero si se nos escapó la dieciséis la dieciséis es muy difícil que puedas hacer juego porque solamente tiene la de diez y tiene para hacer juego con la de veinte las dos están un poco difícil si no tienes extra hubiera preferido mucho mejor la quince hijo de las era este juego de plano no se me hizo pero vamos a esperar que los siguientes salgan chingón y le pegamos una de ocho obviamente no era nuestro primer juego ya me había echado uno más no dos más amigos si eran dos no era uno y pues no alcanzamos a sacar nada en el tercer jueguito le alcanzamos a pegar algo y que se deje caer con toño les digo le he pegado a las de 15 le pegado a buenos premios aquí no me ha chingado tantas veces bueno si me ha ganado varias veces pero también le he sacado su feria zona les digo esta máquina está chingona lo único que le falla viene siendo eso amigos la palanca con la última pelota porque no está tan difícil que digamos ay wey ahí se vino a meter en la en la tres todavía podemos ir por la de ocho otra de ocho ay wey mira bien cerquita catorce como que el rebote está chingón el de esta máquina obviamente lo este no todo es y ahí se empezamos a ver bien cabrón o sea también tiene sus mañas pero pues no chinga tanto como la otra amigos el pey robó más vamos a darle amigos vamos a ver vamos a ver hijo de la neta que si me había emocionado se movió hacia el otro ladito ni modo senos que escapa el primero fue bueno el segundo hicimos jueguito pero no le alcanzamos a pegar a algo chingón algo que valga la la catorce pensé en serio que se iba a meter pero como que se empezó a mover raro ahí pues ya valió chetos cuando se metió la se metió la quince amigos a ver si podemos atinarle a la diez que empezar con la diez está bastante bueno porque no sé pero siento que me caen premios como la de quince la de ocho ahí está era a ver vamos a ver es que está complicado tirar una sola pelotita ahí está era como que le tiene que pegar la otra para acomodarse y es ahí donde está difícil es ahí donde la riego con la última porque ya no hay una pelotita que la pegue y la centre bien sobre pues lo donde tiras ahí está era papá bien amigos que es lo que les digo hemos empezado chingón todavía se pudiera meter en las cinco pero si nos permitiera tirar bien vamos a ver hijo de la cira casi casi que se viene a meter estaba bueno hombre es que se vino a meter hasta la dieciséis vamos bastante bien la verdad me está gustando el juego ya tenía bastante rato que no jugábamos aquí creo que nos ha recibido bien chingón cuando jugamos 300 pesos ya vamos casi por los 200 ganados vamos a ver si alcanzamos a duplicar yo digo que si se hace si se hace le dio no va tan difícil a veces se pone difícil a veces cuando llego veo que de plano está sacando premios muy feos bueno perdón rebotes muy feos ahí sin ni pa' que le juego no es porque si de por sí la palanquita con última pelota a veces como que tienes que ganar con la cuarta pelota menos de preferencia ahí asegurarla porque con la última va a ser un dolor de cabeza tratar de darle hacia donde tú quieres le digo no siempre es así a veces si se puede tirar bien a veces se acomoda solito pero no estaba bien la 8 y la del bonus que nos alcanzaron a dar juego con la de 15 y la de 15 y la de 15 y la de 15 y la de 15 pero no y la racaso a caer la y la del bonus ay wey no manches esta estaba buena y era casi se mete la 8 todavía se atoró la palanquita y la joderla salió el tiro bien 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 recio aunque sea la de 2 no hay peg, se hace ahí está venga amigos no sé ni cómo tirarle porque son las últimas dos, le tendré que tirar pegándole aquí algo ahí está buena para que se baje ahí en corto en las 5 pero no puedo acompletarle con la que tengo aquí porque lo único que la única que se tira es recio y no creo que, bueno si le vamos a alcanzar a pegar pero ay wey esta si era como que la regamos un poco porque ya se pararon las dos pelotitas ya la vine a regar por aquí ayer a la 15 hijo de las amigos, la regué ni modo, que les digo las últimas dos bueno, más que nada la última la última así de plano no se puede controlar ay wey acá no manches ni modo se alcanzó a meter en la 7 fíjense damos dos premios pegados van bastante bien pero no vamos ganando la gran cosa esta de 15 si la hubiéramos armado hubiera estado chingón ay wey no hombre bien se pensé que iba a bajar hasta la 14 se veía bien rebotadora pero al final nos dice que no vamos a jugarle por 6 ahorita que es lo máximo que se puede aquí no se puede por más porque de plano no la estoy armando bajamos un buen pensé que si iba a armar bien rápido la neta pero pues mi ex no quiso como que como que estaba buscando al inicio la de 8 después me fui sobre la 6 como perdón por la de bueno si la de 6 y la de 15 y no ahí no hubo resultado chingón mejor si buscar otra vez la de 8 es que se pone se pone sus moños también ya perdimos la ventaja que llevábamos bien cabrona vamos a ver si nos alcanzamos a recuperar por aquí es de 5 pesos les digo no son 600 pesos aquí son 330 así que no no es tanto dinero lo que tenemos en juego pero pues aún así la deberíamos de armar ya ni modo ya ni modo quien iba a saber que se iba a meter en la 3 la neta hasta ya las estoy regando yo solito vamos a calmarnos un poco y vamos a tirarle chingón ahorita las primeras 3 mínimo porque las demás pues no se van a poder hijo de la se vino a meter en la 6 justamente que la que teníamos para hacer fila se me fueron dos pelotitas no se empezamos bien entonces no le puedo echar la culpa a la palanca como que ya está me estoy poniendo nervioso estoy fallando varios tiros que claramente no deben colocarse de esa manera hijo de las esta si está más cabrona porque no puedo controlar muy bien hacia allá a ver a ver si aquí empieza lo chido de nuevo estamos bien no se porque la estoy regando al final una de 15 nos alivianaría chingón pero no es tan fácil como decirlo vamos a ver vamos a ver ahí está la 4 está chida para ver si la de 8 o la de 6 ya dijo ya dijo vamos a ver 10 8 la del bonus 12 ay wey fíjense bien cerquita ahora si no tenemos ninguna de 15 así que no nos conviene la 16 amigos la perdón la 15 por qué me pagas así ya y pex lo bueno que alcanzamos a pegar a la t2 estaba un poco difícil también pero eso no debe de ser pretexto vamos con 300 baros de nuevo no hemos ni avanzado bueno 30 pesos no es nada casi bueno si si alcanza unas papas y un refresco pero ay wey me cae eso estaba bien chingona que hubiera caído ahí ahí está vamos a ver si aquí se viene haciendo lo chido ahí está papá vamos a ver ay la mecha ahí está papá con esta nos vamos amigos nos alcanzó a caer un premio chingón la neta mira y la venimos a salvar casi hasta la última amigos vamos a ver ya no tenemos nada que ganar lo malo que esta es la que se atora fíjense ahorita empezamos un poco bueno empezamos bien le alcanzamos a pegar unos cuantos premios después empezamos a bajar pero nos alcanzamos a llevar el premio de 15 bastante chingón así que ya se la saben amigos yo soy mundo tragamonedas y nos vemos hasta un nuevo video me cae que todavía quiere que se meta la 8 esta pelotita está bien difícil de aventar vamos a aventarla con fuerza a ver si ya nos da el premio y nos vemos hasta la próxima amigos no olviden darle like a la página de facebook y suscribirse a nuestro canal de youtube nos vemos hasta la próxima 450 ahí en un juego chingón amigos nos vemos adiós